Voy a correr un día atrás Y si el arte es lo real Voy a correr un día atrás Y si el arte es lo real Voy a correr un día atrás No pueden verlo Ay, no puedo惹 a mi amor Y si el arte es lo real Y si el arte es lo real Otra mañana desigual Yo que empiezo a deliria En la vida no existe ya Y el día de todo no queda En la vida no existe ya Y el día de todo no queda En la vida no existe ya Y el día de todo no queda En la vida no existe ya Y el día de todo no queda Y el día de todo no queda En la vida no queda Y el día de todo no queda